Y si fuera solamente el microclima podría inducirnos a error, pero las encuestas lo que nos están indicando es que los ciudadanos que nos conocen tienen una alta, altísima disposición a votarnos, con lo cual, dado que solo nos conoce el 36% de la ciudadanía, las perspectivas de crecimiento de ciudadanos no solamente son enormes de cara a ganar la interna, sino incluso de jugar con posibilidades de cara a la elección de octubre.